Por día, un saludo a la comunidad educativa del Colegio Delia Zapata. Le habla su rector Jaime Casas Ospina para decirles a todos ustedes que son tiempos de unión y confianza institucional y familiar. Esperamos regresar pronto a nuestro colegio con sus hijos y jóvenes cuando la pandemia nos lo permita y las condiciones sanitarias estén adecuadas y con bajo riesgo para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos haciendo alistamiento en el colegio garantizando unas condiciones de bajo riesgo para nuestros estudiantes. De igual forma, estamos entregando material didáctico, guías y guías escolares que faciliten este proceso de enseñanza-aprendizaje. Padres de familia, la Secretaría también seguirán entregando el bono alimenticio y todo el colegio se prepara para recibir a sus hijos cuando las condiciones no lo permitan. Cordial saludo a todos. Feliz año lectivo 2021.